Mariachi, mezcala y tequila, el mundo te conoció, con calandres y caballos, Guadalajara, así no sé. Señores, señores, saludos a la banda de Guadalajara, esta es una rolita para toda la banda que es de Guadalajara. Te amo, Guadalajara, del gran intérprete, cantante, el señor Agüí. ¡Bien pregado se llama Agüí, brody! ¿En qué ca...? Oye, güey, ¿tú nunca pensaste cambiar tu nombre artístico? Sí, cómo no. ¿Qué es eso de Agüí? Bueno, es la abreviación de Agüí Sotl. No. Agüí Sotl es un hombre azteca, entonces... No, 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 estás jugando. Muy mexicano. Ya cuando empiezan a explicar el nombre, ya valió madre. Sí, ya valió. Como que para arreglar el desmadre, no, es que viene de la serpiente, de la serpiente implumada que baja a las 3 de la tarde, que hace cuando el equinoccio ataca y ahí viene el nombre y todos. Ah, entonces sí, así oye. Igual de feo, pero con historia. ¿Eres de Guadalajara? Mi padre era de Guadalajara. ¿Vives aquí en Las Vegas? Así es, Erasno. ¡Qué chido! Este vato le ha batallado por muchos años, somos compas. Y aquí nos hizo el paro con los artistas que vinieron a tocar y ahí tocaron y todo. Que también está tu amigo. Sí, Juan Carlos. Juan Carlos. ¡Más! El Bohemio, perdone usted. Ustedes los encuentran en las redes sociales como Bohemio702. Ese es Juan Carlos. Bohemio702 o Juan Bohemio. Saluda, Juan Carlos, a tu banda. ¿De dónde eres tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te oyes. ¿De dónde eres? No, pues cómetelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿De dónde eres tú? ¿Qué tal? ¿Somos de la Ciudad de México? No, no sé. Déjala, quitar a un lado. No sé, oye. Déjame la guitarra. Sí. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ándale. Eso. Ahí está. Se puede ver cómo es Ciudad de México, ahorita ya nos está robando el tiempo. Correcto. Ahí, ahí, ahí. Está muy bien. Oye, y ellos estuvieron aquí con los artistas, pues ellos pusieron aquí los instrumentos y ellos tocaron, así que gracias. Esa entrevista más que todo es para agradecer. No, agradecerles a ustedes el espacio. Y agradecerles. Oye, vato, te hemos visto aquí en Las Vegas de hace como 13 años que tenemos haciendo el show, maestro, y este vato ahí ha estado. Sí, sí. Tocaron en diferentes restaurantes, en antros, y luego grabaste ya ¿cuántos discos? ¿Tres? Y ya voy, pues ese es el quinto de maestro. El quinto disco. El quinto maestro. El quinto disco, maestro. No, fíjate que el primero que conocí fue Aldo. A mí fue el que me conoció primero. Estábamos compartiendo una silla y me dijo, a su lado, brother. Le dije, a ver, con permiso, y se emocionó. Dijo, ay. Esa voz la conozco. Me tocó Dios, cálmate. Ah, bueno. Oye, Aui, pues aviéntate esta rolita que se llama Te amo Guadalajara, ¿cómo se llama? Bueno, la que está en fondo es Te amo Guadalajara. Este tema, como te digo, fue en honor a que mi padre era de Jalisco. Este, y pues siempre hemos amado esa ciudad porque fue donde mis padres se conocieron. Y ahí se casaron. Fue donde inició toda la historia de mi familia. Tus padres, o sea que tus papás son hombres los dos. Sí. Vamos a tener hombre padre y hombre madre. Pues dijiste mis dos padres. Mis padres. Bueno, mi madre es michoacana y también viví en Michoacán. Ah, viste. Michoacán, viví en Michoacán, güey. Exacto. Qué prosapia la mía, ¿verdad? Oye, a ver, cántanos algo porque hay una rolita que se llama, la composición, este, para tu papá que falleció, ¿hace cuánto? Bueno, hace 13 años mi papá falleció de cáncer, este, y siempre fue un, un, una meta que, este, pues, que él me viera, pues, haciendo esto. Cantando. Cantando y, pues, que estuviera en un espacio como en este, hubiera sido para él un privilegio estar en el, en el show más, lo digo con todo respeto, ¿verdad, no? Show más sonado en todos los Estados Unidos y ahora en México. Eh, la verdad que es un privilegio estar aquí. No, gracias, güey, lo hiciste muy bien. Este le pagamos para que dijera eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Ya la entrevista, ya va a la mitad, ya no te hubieras preocupado. No, 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 ya con esto que me han dado, este, para mí, yo soy el hombre más dichoso del mundo, yo sí, la verdad, sí los admiro, los aprecio, este, el Erasno es, pues, mi cuatacho. Sí, aunque le va la chiva a Ciudad de América. Es lo malo, hombre. Pero, pues, así es. Oye, güey, ¿y le compasiste la rol a tu papá? Oye, y, y. A los tres días de haber fallecido, Orlando. A los tres días. Sí. ¿Cómo va? Ay. A ver. Ahí va. Vamos a. Venga de ahí. Vamos a dar todo porque. A ver. No crees que es muy fácil. Esta es. Esta rola tiene como unos cincuenta millones de views en el YouTube. No, va, va a cumplir diecinueve. Diecinueve años. Diecinueve millones. Oh. Son doscientos. Son doscientos treinta y un videos los que la tienen personalizada. Ay. No sé qué es eso, pero se lleve mucho a. No sé qué. ¿Qué significa? Los cientos que las tienen personalizadas, güey. ¿Qué es eso? Bueno, que, digamos, tú, murió tu papá, este, y le pones tus imágenes, pones videos. Ah, la gente se robó la rola, hizo su video. No le personalizaron, le hicieron personal. Ah, ¿cuántos videos? Doscientos treinta y uno. Eso me lo marca. ¿Cada cuándo te metes tú a, a, a contarlos? Yo creo que cada ocho días. No, y también le pongo los views, ¿no? No, no, no. Esto me lo marca una, la, la página que me monitorea las. Ah, ok. Las visitas, pues. No, hombre, han de estar trabajando mucho. Oye, fíjate que esta rola, pues va entonces para toda la gente que nos está oyendo que perdió a su papá. Es correcto. O que perdió a alguien especial. No ser querido. Este, está muy chido. Ahí va, dice así. El mejor hombre que he conocido en la tierra. Mi mayor influencia en todo lo que refiera. Él era así, toda bondad, toda alegría. Dejé le heredé, la sonrisa en los labios, yo por él sonreía. Hoy se siente su ausencia por toda la casa, me persigue en el alma una triste nostalgia. Porque él fue así, un padre ejemplar, lo mejor de mi vida. Y se me fue, porque Dios le brindó, pasar junto a él, a una mejor vida. ¿Por qué te fuiste, papá? ¿Por qué está triste y sola, mamá? ¿Por qué nos tenemos que resignar? Que te hayas ido al más allá. ¿Por qué me duele si ya estás en paz? Porque esta vida ya no es igual. Y en mis recuerdos, tú vivirás. Tú vivirás. Tú vivirás. ¡Eso! Está muy heavy esto. Está muy heavy la rola, ¿eh? Oye, aquí tenemos a Awi llorando. Oye, esa canción llega, bro. Sí, 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 sí. Sí, no manches. Oye, Awi. Tengo, perdóname, tengo que desconectarme. Es bien difícil de verlas cantar este tema para mí. Pero como que le empiezas a cantar y te llega en cuanto le empiezas a cantar. O sea, primero la empiezas bien y después te llega. Mi padre, él hubiera estado muy contento con verme en ese espacio. Esta canción, lastimosamente, la sometí para los latín, los latín Grammys que fueron ayer. Y no, no, no figuró, pero... Pues la promesa que le hice, hace cuenta que ya ganamos el latín Grammys con estar aquí en ese espacio. Oye, pues un aplauso. ¡Qué chido, Awi! Muy buena, oye. Y a todos los papás que ya se fueron, que están ahí escuchándonos. Va para ustedes esta rola, la familia, que están ahí, pues les mandamos un saludo. Es viernes de relajo, pero ya saben que, dijo la señora aquella, las cosas pasan, ¿verdad? Es correcto. Y pues muy chido. Awi, ¿dónde te seguimos en las redes sociales, Awi? A-H-U-I González. A-H-U-I González en cualquier plataforma. Facebook, YouTube, Instagram, cualquier plataforma. A-H-U-I González. Entonces, perdón, Merazno, que yo sé que tu show es alegría y... No, 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 no. Está muy buena. Este show es de todo. Es chido, sí. Si escuchas al doggy no es tan alegre. Oye, cálmate, bro, y cálmate. Entonces, todo está muy chido. Así que, señores, pues síganlo ahí en las redes sociales. Apóyenlo, que este vato le ha echado muchas ganas. Gracias. Y para la otra, abrácenlo, abrácenlo. Abrácenlo, abrácenlo. Métanlo al cuarto ya ahorita. Esto se arregla con una pregunta picosa. Hay un moreno ahí. No. Ahorita está Jesús ocupado con Shaquille O'Neal. Hay un moreno ahí. No, ya, 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 ya vi a Shaquille O'Neal. No.